Y hoy el gobierno de Gadafi acusaba a la OTAN de matar a 15 personas en un bombardeo esta mañana al oeste de Trípoli. La alianza reconoce que ha realizado un ataque en esa zona, pero mantiene que iba dirigido contra un centro de mando y control del ejército del régimen y no contra un área residencial. Horas antes la OTAN había reconocido un fallo en un misil que ha provocado la muerte de varios civiles.